Bueno, pues poco más de lo que Maricarmen ya ha explicado gran parte. Es para mí una satisfacción poder presentar nuevamente parte del trabajo que se realiza en el Centro de Atención Psicosocial. Este año el trabajo que se expone muestra por tercera vez consecutiva el esfuerzo por la superación de las limitaciones que produce la enfermedad mental. Así como el positivo avance de la labor comprometida y responsable de cada uno de los participantes y asistentes al Centro de Atención Psicosocial. La muestra de este año tiene como novedad la expresión y representación de los pensamientos, afectos y experiencias mediante la imagen fotográfica. Además, se podrá observar otras obras y expresiones realizadas en diferentes materiales y técnicas llevadas a cabo en el espacio de taller de arteterapia y de proyecto libre. La exposición será inaugurada el martes 16 de octubre a las 8 horas en la Casa de la Cultura, como ha dicho Maricarmen. Y el viernes 19, a las 19 horas, clausuraremos la exposición con la realización de una mesa redonda. Y con ella, conmemoraremos también el Día Mundial de la Salud Mental. Durante el desarrollo de esta mesa redonda, queremos poner en común y reflejar desde los diferentes ámbitos de actuación que están relacionados, cuál es la actualidad de la rehabilitación psicosocial. Este es un campo novedoso del que vamos a intentar dar cuenta mediante la experiencia que ya hay en el municipio de Alhama. Y para ello, hemos solicitado la colaboración y esperamos tener el honor de contar con la participación en esta mesa de don Pedro Sánchez González, psicólogo clínico y psicoanalista con amplio conocimiento y experiencia clínica. También queremos contar y esperamos una representación del equipo de salud mental de Alcantarilla, con la representación del equipo de servicios sociales del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, con la representación de los familiares atendidos en el Centro de Atención Psicosocial, los propios participantes en el centro y nuestra propia del equipo. Esperamos que estos actos sean de vuestro interés y agrado y nos honréis con vuestra presencia y participación. Muchas gracias.